¿Qué es el derecho constitucional a que nuestros hijos reciban educación en español? Después de muchos años de padecer la vulneración sistemática de nuestros derechos, del derecho constitucional a que nuestros hijos reciban educación también en español, después del acoso sufrido por todos aquellos que a lo largo de estos años han reclamado ese derecho para sus hijos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya dado la razón a las familias reclamantes, los últimos decretos del Gobierno de la Generalidad, urdidos de prisa y corriendo para eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJ, constituyen la gota que colma el vaso de nuestra paciencia. Estos decretos suponen una burla a la justicia, suponen también un atropello a los derechos de las familias reclamantes, un sarcasmo cruel contra ellas, un acoso brutal sin precedentes a los profesores y alumnos que deseen usar el español como lengua de comunicación en los colegios públicos, y un desprecio descomunal absoluto a los catalanes hispanohablantes, a los que estos decretos convierten, de hecho, en ciudadanos de segunda clase. Nosotros no estamos contra nadie, no estamos contra nada, mucho menos contra el catalán, que es también nuestra lengua. Simplemente pedimos el derecho constitucional a educar a nuestros hijos en las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano, y aranés en el Valle de Arán. Ha llegado, por tanto, como digo, el momento de decir basta. El español no puede ser excluido de la enseñanza. Su exclusión no contribuye a la convivencia, no contribuye a la cohesión, y no es en absoluto una medida pedagógica. Todo lo contrario, no pedimos nada más que, en una sociedad bilingüe, la escuela sea también bilingüe. Per tot això, os convidemos a participar el proper día 18 de la manifestación para el dret a la educación también en español, convocada para Escola de Tots, Escola de Tutón, Escuela de Todos. Os esperamos el próximo día 18 en Arco de Triunfo a las 12.30. Moltísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias!